No sé qué le pasa, pero creo que la gente hace cosas extrañas por amor. Mira a Forrest Gump. Hola, Forrest. Sé que acabas de regresar de Vietnam y que me amas, pero voy a irme en un tren con este grupo de panteras negras. Está bien, Jenny. Hola, Forrest. Sé que viniste hasta Nueva York a visitarme, pero voy a ir a tener sexo con un grupo de corredores de bolsa. Está bien, Jenny. Hola, Forrest. Ahora que tengo la enfermedad más contagiosa e incurable conocida por la humanidad, finalmente tendré sexo contigo. Está bien, Jenny. Yo cortaré el césped y cuidaré al bebé sidoso.